Este es un espacio informativo de BEME Noticias. A la pregunta de cuáles son los asuntos más importantes en su evaluación al candidato y en su decisión de votar en 2012, el 36% contestó arreglar la economía, el 25% habló de crear más empleos y un 24% se volvió a referir al tema migratorio. Gran parte de la población que participó en esta muestra describe al Partido Republicano como hostil hacia la comunidad latina y con poco interés para acercarse a los hispanos. Respecto al presidente Obama, los encuestados lo siguen apoyando, pero con menos entusiasmo que cuando fue candidato por primera vez a la Casa Blanca, y es que el presidente tiene una deuda pendiente con los latinos que en 2008 le dieron su apoyo. En Estados Unidos viven 11 millones de inmigrantes sin documentos, según los datos aportados por el Pre-Hispanic Center, y la mayor parte de este colectivo viene de América Latina. Les informó Tania Chávez.